Lo que hice hoy, no es lo mismo que hacía en el pasado, pide las vacas, vivía en el campo. Vamos a comer uno chiquito. Mira Cata, será chiquito? Más chiquito? No, no, no. Está más guapo este. Este me gustó. Este? Ese sí me gustó. Está guapo. Veamos que el pescado está sumamente fresco. Veo, veo. Veamos si el pescado está fresco. Mira, así vamos a verles. Las agallas las tiene súper rojas. Está fresco. Las agallas están tan blancas, entonces está muy congelado ya. Pescado, eh? Para que regrese. A cómo está el pescado, el kilo? A 65 el kilo. Yo creo que así está. Y aquí en la frontera se come el pescado y mucho, eh? Extrañamos el pescado porque mira, aquí están las mojarras tilapias. Aquí tenemos el filete. La tilapia, 120 el kilo de filete. Este es el camarón, amigos. Aquí estamos. Como puede ver, seguimos acá en las compras. Miren, aquí andamos en la pescadería. Aquí le pongo tu comando. Bueno, aquí nos encontramos en la pescadería, miren. Todos los pescados aquí. Y como pudieron ver el precio, 65 el kilo de filete. Ah, sí. O sea que nos encontramos en la calle sexta. Aquí es donde podemos encontrar el pescado muy a buen precio. Prácticamente en el centro, no? Nos encontramos. Sí, aquí en el centro es esta. Flores Magono. Flores Magono. Ah, bueno. Muy bien. Acá estamos. Bueno, ya vamos de ir de regreso. Ya compramos el pescado, amigos. Hay varios mercados aquí en Tijuana. Aquí nos encontramos cerca de la pescadería. Ya compramos. Sí. Y aquí ya les he hecho sal a todas estas. Vamos a comer este. Así es como las preparamos. Vamos a dejar aquí en reposo para que ya tienen untado todo. Para que no huela. Esto es importante. ¿Y cómo lo están bañando con aceite? Sí, sí. Porque si no se reseca. Se pone así feo. Ah, mira. Así amigos, eh. Así de amigos a gustos. Estaba resecando bien feo. Ya lo voy a voltear, eh. Y más bonita. Ándale. Ahora de voltear las mojarras. Ahí va. Una con la otra. Oh, vamos a ver qué tal quedaron y doradas. Riquísimas. Oh, riquísimas. ¿Dónde, tía? Gracias, hija. Yo no te gano porque mejor no voy a comer. Pues está muy bueno. El primer bocado. No tengo pescado. Ah. Por ejemplo, ya. El aguacate y todo. Sí. El aguacate le pusieron cilantro. Un chilito asadito. Un segundito licuado. Pues aún todavía no sé muy bien. Pero ahí vamos. Saludos a todos los que me han apoyado con mis videos y con las listas. Suscribirse. Por favor, también le dan a la campanita. Para que YouTube les envíe nuevamente la notificación al subir otro video. Muchas gracias. 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 Gracias.